espero que pongan el orden la policía, la policía lo ponía a él yo quiero que ellos ahora pongan el orden aquí en Campeyta porque aquí en Campeyta, mire, mire, en los días que estuvo caliente mire, me quitaron dos teléfonos, mire, perdón ah, pase, dele en los días que estuvo ausente, perdón, en los días que estuvo ausente mire, yo soy trabajador del mercado, me levanto todos los días a los de las 3 de la mañana a trabajar, ¿me entiendes? y él me han quitado dos teléfonos y un motor, en los días que estuvo caliente, ¿me entiendes? entonces, cuando él estaba ausente, nadie hacía eso, todo el mundo lo respetaba porque a usted le pasaba algo y él salía a defenderlo, ¿me entiendes? él lo que no iba con la delincuencia, él lo que no iba con el malo coro, él lo que no iba con, ¿me entiendes? ¿Y lo protegía a usted? No, protegía al pueblo entero ¿Y obligaba a nadie que lo compraba? Ni obligaba a nadie que lo compraba, él simplemente trabajaba El último que tuvo problema fue con un sobrino mío, con un sobrino mío ¿Dame su nombre, caballero? José Medrano Bautista El último que tuvo problema fue con un sobrino mío, yo lo conseguía bastante tranquilo pero el sobrino mío hacía mucha fectoría y tuvo su problema, se fue esa de ellos pero yo espero que la justicia hoy en día nos cuide como nos cuidaba, que las cosas que no podía hacer ellos ¿Cómo le cuidaba? Con protección, a quien se atracaba, a quien se robaba, a quien se hacía nada la policía, la mayoría la cogía en su cuarto y él hacía las cosas por el orden y aquí nunca tuvo problemas con gente serio con sus tigres igual que él tenemos miedo y tenemos pánico porque hay muchos atracadores y todo el mundo almace ahora para cuidar de nosotros mismos lo puedo hacer como hadopvidos ¿Será mi herencia Mercy, si entonces lo acuerdo? ¡S Quem, Es profitable... S I S 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 Gracias.